Hola amigos, ya tenemos confirmadas las fechas de cobro de la liquidación cuna del mes de octubre. Por favor, suscríbete a nuestro canal, de esta manera vas a poder comentar este video. La Administración Nacional de la Seguridad Social ha confirmado el calendario con las fechas de cobro para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares dentro del calendario de pago de la liquidación cuna correspondiente al mes de octubre. El organismo del ANSES va a comenzar el pago a partir del día 8 de octubre. Recordamos que la liquidación cuna es un sistema que unifica el calendario de pago del SWAF y de la UAH. Es decir, que desde la entrada en vigencia, todos los titulares de dichas prestaciones sociales van a poder cobrar en la misma fecha de cobro. El sistema ha permitido que se realice un mejor control y todos los pagos sean mucho más rápidos para que llegue en forma directa a cada uno de los beneficiarios. Las fechas de pago de liquidación cuna correspondiente al mes de octubre son las siguientes. Los documentos terminados en cero van a cobrar el día 8 de octubre. Documento terminado en 1 el día 9 de octubre. DNI terminado en 2 el día 13 de octubre. DNI terminado en 3 el día 14 de octubre. Documento terminado en 4 15 de octubre. DNI terminado en 5 16 de octubre. DNI terminado en 6 19 de octubre. Documento terminado en 7 20 de octubre. DNI terminado en 8 21 de octubre. DNI terminado en 9 22 de octubre. Recordamos que ANSES realiza el pago solo del 80% de la prestación social para los beneficiarios de la asignación universal por hijo. El 20% restante se tendrá que presentar una vez que se haga la presentación, la libreta y el formulario, con todos los controles de educación, salud de tus hijos. Además, habrá que respetar el calendario de vacunación. En el caso del swap, se paga únicamente a los trabajadores en relación de dependencia que tengan hijos menores de 18 años de edad y no se aplica ninguna retención en el cobro de esta asignación familiar. Si les quedó alguna pregunta, dejen sus comentarios así las podemos responder. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Además, en la descripción del video tienen el link para poder consultar el calendario de pago por el último número de tu documento. Muchas gracias, saludos para todos.